Bueno, vamos a ubicarnos en 3 de febrero a la altura del 200. Vamos a ahondar un poco sobre este ataque que tuvieron estas tres mecheras en una panadería, ¿no? En un comercio muy conocido y muy tradicional de esa zona de Barrio Marte. Aprovecharon que ya había clientes en el lugar, ingresaron, se hicieron pasar como clientes que estaban buscando cosas y de a poquito fueron guardando entre sus prendas y bolsos que llevaban allí productos alimenticios. Obviamente, estamos hablando de una panadería. Lo que queremos es que observen bien, ¿no? Donde estamos con los círculos rojos, porque dura 3 minutos y medio el trabajo, entre comillas, que hicieron estas 3 mujeres, pero van arrasando con todo lo que pueden o lo que está a su paso mediante algunas metodologías de distracción a la empleada que está trabajando y con algunos otros clientes que también están dando vueltas por el lugar. Bueno, allí tenemos un pequeño contador en el margen izquierdo de nuestra pantalla, en rojo, donde empezamos a sumar la cantidad de objetos entre pan dulce, yogures, gaseosas. También se llevaron una bebida gaseosa. Hasta una botella gaseosa, exactamente. Y después quedan solas las 3 con la empleada allí que está en el lugar y hasta toman dos empanadas que están a la vista prácticamente en los ojos de la vendedora. Fíjate que no quedan prácticamente clientes en el lugar y ellas siguen actuando. Apenas se retiran los pasos o gira su cuerpo, la empleada aprovechan incluso para seguir manoteando literalmente cosas del mostrado. Son 7 los artículos robados. Nosotros quisimos hacer esto, tratar de profundizar en cada uno de los detalles, porque cuando esta mañana el video nos llega por WhatsApp a nuestra redacción de noticias, ni siquiera nos dábamos cuenta, era tan rápido y tan confuso lo que hacían y tan llamativo el accionar que tuvimos que marcarlo para no perdernos ningún tipo de detalle. Bueno, lo decíamos, son 3 y siguen actuando seguramente, no hay detenidos. Hablamos con la gente de la panadería. Con las manos en las masas fueron captadas por el registro fílmico de una panadería. Sí, aunque usted no lo crea, son mecheras de pan dulces, facturas y empanadas. No, muy rápido. Aparte vos miras el video, ves que pasan, quedan mirando y después entran. Bien, fíjate el video, lo ves bien. Es como que hablan afuera y entran todas. Y apenas entra una, fíjate, ella estaba atendiendo a la gente, automáticamente manotearon sin... ¿Cómo te puedo explicar? Sin, aparte sin pudor. Vengan que la persona está ocupada y manotean lo que encuentran. Sí, primera vez visto, único visto. Eso todo el mundo me dice, nunca se vio en una panadería que entra en una mechera, pero bueno. No es Papá Noel, aunque cargaba con una bolsa de consorcio de tamaño mayúsculo una de las ladronas. En el ingreso al comercio se destacan ciertas restricciones, pero nada dice del equipaje permitido. Entre las tres, ganaron hasta 15 veces lo invertido y en apenas 4 minutos. Y llevaron pan dulces de altos precios, gaseosas, yogures, empanadas que tenemos a la venta también, todo, todo. Y pagaron 3 empanadas nada más. O sea, ¿te llevaron cuánto en monto al público y cuánto es lo que pagaron? Mirá, acá tenés 600 mil, una gaseosa vale 100 pesos, un par de yogures, 3, 4 yogures y ya tenés 100 y pico de pesos. Ah, si tenés 1.500 ahí nomás, más de 1.600, 1.700 pesos así, pero fueron 4 minutos. 1.600 pesos en 4 minutos y ¿cuánto abonaron? Y 100 pesos. ¿Un negocio redondo para ellas? Digo, para ellas obvio, para mí no. Todo queda en la memoria del disco rígido que guarda las imágenes y en la empleada que vio cómo burlaban su percepción con mano diestra. La indignación es lo que les dejaron en la panadería de 3 de febrero al 200. Y vamos a decirlo por mala leche, porque vos ves que uno se hace el esfuerzo, se rompe todo para poder juntar algo. Pero para nosotros poder avanzar y viene gente y te caga la vida. Y no que te meto un tiro o que decimos, pero te caga la vida porque nosotros somos mi quinto mango. Pero mi quinto mango que nosotros por eso lo usamos para pagar un empleado, para pagar un impuesto, materia prima. Y es plata. Y es plata. Y más como está la situación, peor. Habitualmente lo sustraído tiene como fin la reventa. Sin embargo, en este caso, la tentación era tan grande que incluso probaron algunos manjares dentro del propio comercio. Sospechan que lo robado fue para consumo personal.